Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. Los Juegos de Verano París 2024, aquí en Lobo TV. Cápsulas informativas todo el día con deportes, sedes, calendarios y el medallero, y el resumen diariamente a las 10 de la mañana. No te pierdas toda la información de París 2024, aquí en Lobo TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Aquí estamos en el resumen de París 2024. Yo soy Katy Armendariz. Yo soy Ani Sepúlveda. Muchísimas, muchísimas gracias por estar de este lado. La vamos a pasar muy bien porque tenemos buena noticia, bueno, aunque también tenemos noticias entre que nos rompe el corazón y no, y cosas positivas que pasaron mientras dormimos. Así es, Ani, y empezamos por ahí con, ¿con quién te gustaría de las buenas? Oye, me gustaría mejor comenzar por un atleta que, híjole, probablemente este fue los últimos Juegos Olímpicos y que nos había estado regalando medalla tras medalla y nos ha estado regalando también una carrera deportiva espectacular y que justamente lo veíamos venir porque decíamos, acaban de ganarle, acaba de ganarle Djokovic y ahora solamente tiene vivo en dobles y estoy hablando del español Rafa Nadal. Estoy hablando del español Rafa Nadal que tristemente ya se despide estos Juegos Olímpicos de París 2024 y él mencionaba, ¿no?, que probablemente sean los últimos, ya se terminó. Y justamente como este dúo español conformado por Rafael Nadal y Carlos Alcaraz que se encontró tristemente con la eliminación en los cuartos de final de estos Juegos Olímpicos en donde los estadounidenses Austin Kahricek y Rajé Bram se pusieron, pues tristemente, el traje villano, ¿no? Les tocó, les tocó esta vez y apagaron la fiesta de estos españoles en París. Fue un final bastante emocionante, sí, yo creo que todos traíamos los pelos de punta definitivamente junto con todos los espectadores y pues hubo como una mezcla entre alegría, nostalgia y de todo un poco al mismo tiempo y pues tristemente se disfrutó el estadía en este momento y él menciona, ¿no?, que a sus 38 años de edad es cuando disputa, sí, su último compromiso en Juegos Olímpicos y se queda con las ganas de brindarle a su país una nueva medalla tal como lo estuvo haciendo desde individual en Beijing 2008, en dobles en Río Janeiro 2016 entonces pues esta derrota ante la pareja cuarta cabeza de serie pasó a ser una anécdota y pues triste, ¿no?, porque sabemos que Rafa Nadal siempre es uno de los grandes campeones o de los grandes reyes como se conoce del Roland Garros y ahora estando por ahí en París y que no pueda seguir de ronda sabemos que ya está en una parte de su competencia pues con 38 años, imagínate ya podremos llamarlo en el ocaso de su carrera deportiva y estaremos pendientes de qué más pasa con él, si va a seguir participando, si ya de plano no lo que sí dijo es que cuatro años ya son mucho tiempo entonces que Juegos Olímpicos ya estos fueron los últimos pues bueno, al menos terminó de buena manera, concluyó esta etapa con una satisfacción con una buena satisfacción pues, no pasó, no pasó, pero no pasó, pero al menos tuviste, o sea, tuviste el gusto de participar, de estar presente en estos juegos y pues ya ahora sí, bye pues la verdad es que fue una total nostalgia y tristeza para Rafael Nadal porque sabemos que es uno de los grandes reyes del tenis en toda la expresión de la palabra pero, pero, pues estaremos pendientes y con el radar de saber quiénes son los que se van a llevar el individual y también los dobles, por ahí sigue Novak Djokovic que también es uno de los grandes en el tenis y que todavía sigue vivo, digamos, en estos Juegos Olímpicos y tenemos que estar pendientes de ello sigue presente todavía, pero igual, te digo, vamos a estar sobre él y el radar va a estar en él porque a lo mejor puede cambiar de opinión ya en los próximos puede, puede la verdad no creo 38 años más 4 años, Katia ya es bastante complicado y sabemos que tiene una carrera deportiva muy larga ya imagínate que fueron sus Juegos Olímpicos por ahí en Pekín 2008 pues ya, ya es bastante tiempo pero bueno, estaremos pendientes de qué más sucede lo que sí es que tenemos que estar platicando acerca de uno de los mexicanos que se está poniendo las pilas que tuvo un gran debut y que además creo que nos llega al corazoncito su historia y estoy hablando del boxeador ni más ni menos Marco Verde este que estamos viendo en pantalla hizo muy buenos pronósticos, Katia y te cuento que se colocó entre los 8 mejores peleadores al superar a Tiago o este peleador sinaloense Marco Alonso Verde pues tuvo como ya estábamos platicando debutó de una manera sorprendente al derrotar por división dividida a este atleta de Mozambique anotándose de esta manera la ronda de cuartos de final de los 71 kilogramos y está muy interesante su historia porque es hijo de un también olímpico Manuel Verde que estuvo participando en Barcelona en 1992 y creo que está increíble porque pues él ha mencionado que no solamente está él solo ahí en el ring sino que también todo el legado de su papá en unos Juegos Olímpicos y ahora él y pues estaremos pendientes este mexicano va a estar peleando los cuartos de final este próximo 3 de agosto para que lo tomes en consideración va a estar aproximadamente como a las 12 y media de la tarde más o menos para que todos estemos pendientes pegados a la tele y radar porque este encuentro te voy a contar si gana esta pelea pasa a semifinales y como en este deporte que es el boxeo las semifinales ya significan una precia de bronce estar en semifinales ya significa precia de bronce entonces está a una competencia de ganar o a una pelea de ganar para que ya tenga su medalla asegurada entonces estamos bien pendientes de lo que va a suceder con este hombre Marco Verde y ya lo estaremos platicando vamos a estar siguiéndolo para poder comentar y ojalá se pueda llevar esa medallita esa medallita si ya avanzó mucho yo creo que si le tenemos fe para que pueda llevarse ahí el bronce u otra u otra si todavía puede pasar muchas cosas no la verdad es que si se ve un nivel muy alto y al menos en la pelea que estuvimos viendo y apreciando el día de ayer fue espectacular esperemos que en esta ocasión también lo sea y estaremos uy bien pendientes de todo lo que suceda al respecto acuérdate 3 de agosto va a estar participando este boxeador oye y hoy nos levantamos Katia con buenas participaciones hoy nos levantamos con buenas participaciones me aventé toda la participación de nuestra chihuahuense de oro nuestra chihuahuense ya de ojinaga y que justamente tuvo una participación increíble maravillosa que si bien en medallero no no tiene un puesto como tal sino que quedó en quinto lugar vale la pena mencionar a Legna González de marcha porque efectivamente empezó el día de hoy aproximadamente a las 2 de la mañana más o menos y su participación fue muy muy buena estuvo puntera todo el tiempo en toda la participación de estos 20 kilómetros de marcha llegó un punto en que kilómetros iba en segundo lugar imagínate segundo, tercero, quinto nunca se despegó de ese grupito puntero y al final de cuentas queda en quinto lugar oye fíjate que estuvo muy interesante yo vi un poquito de esta parte de la competencia ya cuando estaban llegando de que a la recta final y fue impresionante como se veía nada más como que tratando de alcanzar tratando de alcanzar tratando de alcanzar y pues si logró quedó en quinto lugar eso fue bastante bueno la verdad es que para ella porque fue un récord de ella misma su mejor récord y eso ya da mucho de que hablar no significa que si andaba ella con todo y dio todo en estos Juegos Olímpicos que era lo que se esperaba lo bueno y lo positivo es que todavía tiene otra oportunidad de medalla en relevos mixtos de marcha que va a estar acompañado de Everpalma y del cual vamos a estar platicando más adelante porque se esperan grandes cosas de esta prueba Katia porque es debut en unos Juegos Olímpicos nunca antes había sucedido y ahora pues tenemos esperanza de que Alengna se pueda llevar también por ahí un buen puesto la verdad es que por ahí en campeonatos mundiales Alengna y Ever habían estado participando en relevos mixtos y habían quedado cuarto lugar etcétera entonces todavía hay esperanza de medalla si la hay si si la hay por eso digo quedó porque al menos ya no está descalificada ya no tiene la posibilidad de participar todavía la tiene y todavía puede alcanzar un puesto un poquito más alto así es definitivamente en otra prueba obviamente pero estaremos pendientes de qué más sucede acerca de esta chihuahuense que todavía no se despide como tal de los Juegos Olímpicos y con esto abre la puerta al atletismo que justamente el día de mañana estaremos viendo también a otro chihuahuense en acción y ya estaremos dándoles todos los detalles acerca de eso porque solamente hay tres chihuahuenses o tres atletas del estado de Chihuahua participando en estos Juegos Olímpicos de París 2024 y entre ellos están participando en atletismo y pasando a otras notas Anito ¿sabes cuánto van a ganar los campeones de oro? tengo una idea pero cuéntanos pues bueno aquí les traemos la información de cuánto ganarán los medallistas olímpicos por cada país y es que por primera vez pues World Athletics otorgará un premio de 46 mil euros a los campeones de oro de París 2024 ¿cuánto te imaginas que Canadá Estados Unidos y Alemania les van a ofrecer? unos 3 mil euros nada nada no te acercaste porque les van a dar entre 20 mil y 37 mil 500 dólares a los atletas que ganen oro Francia y Singapur darán más de 100 mil dólares pero adivina qué delegación dijo quítense que ahí les voy yo les doy más con permiso no sé cuéntanos con permiso ábrete por favor Hong Kong Hong Kong fue la delegación que va a dar más va a dar más de un millón de dólares y es que en casos especiales como Kazajistán y Malasia pues no solamente les van a dar dinero ¿qué te imaginas que les van a dar aparte? un auto les van a dar apartamentos y automóviles y pues los estados que dijeron la neta nosotros una nota gracias por participar besitos y abrazos van a ser Reino Unido Noruega y Suecia porque no van a dar ninguna recompensa monetaria sí tristemente oye para los mexicanos pues iba a haber también una recompensa monetaria para todos aquellos medallistas ¿no? por ahí de estos Juegos Olímpicos entonces esperemos que si bien ha sido criticado duramente el hecho de cuánto es la remuneración ante estos deportistas pero de perdida van a estar teniendo ahí un alguito un alguito por su participación un alguito y las delegaciones que van a dar todavía un apartamento y un auto ahí sí ya todavía se compensa un poco más claro su dura batalla ¿no? para poder llegar a estos Juegos Olímpicos oye justamente hablando de dura batalla tengo que contarte Katia no puede ser posible y quiero que me platiques ¿tú qué estarías dispuesta a sacrificar para poder llegar a unos Juegos Olímpicos? yo creo que dinero es por ahí ¿no? ¿tú qué sacrificarías? yo creo que mis salarios ¿tus salarios? sí pues te cuento te cuento que un atleta australiano de hockey decidió amputarse un dedo decidió amputarse un dedo para poder competir en los Juegos Olímpicos esa persona que estamos viendo en pantalla justamente Matthew Downson es un jugador de equipo australiano de hockey que híjole tuvo o tuvo que tomar una compleja una compleja decisión al amputarse parte de un dedo de su mano derecha para poder participar en los Juegos Olímpicos y luego ya me vas a preguntar ¿no? ¿por qué? ¿o qué? ¿qué está pasando? pues resulta que este jugador de 30 años se fracturó gravemente gravemente el dedo cuando estuvo participando por ahí 15 días nada más 15 días antes de los Juegos Olímpicos y ya fue cuando él menciona ¿no? que según él la fractura fue tan dura tan horrible imagínate que incluso se desmayó cuando tuvo esta fractura tuvo que someterse a una cirugía más compleja para reparar la punta del dedo y esto significaría que dejaría a Matthew pues fuera literalmente de los Juegos Olímpicos ya que iba a tener como todas las situaciones ¿no? esto de tener inmovilizado su dedo como tal ¿no? y pues la recuperación sería bastante lenta entonces él mencionaba como en medios de comunicación y demás que definitivamente estaba muy cerca del final de su carrera y él mencionaba es que este podría ser mis últimos Juegos Olímpicos así que si sintiera que aún puedo dar lo mejor de mí estaría dispuesta a hacer todo para poder estar en ello entonces es por eso que el jugador de hockey pues no tuvo mucho tiempo que pensar prácticamente en su decisión y pues aunque hubo otras razones también que influyeron para hacer la amputación él decidió hacerlo y de esta manera el jugador debutó en los Juegos Olímpicos en el partido contra Argentina el pasado sábado 27 de julio unos más o menos aproximadamente 16 días después de lo que sucedió con su fractura imagínate ahora sí te vuelvo a preguntar Katia ¿qué estarías dispuesta a hacer para unos Juegos Olímpicos? no si me dicen si tienes que para participar te tienes que amputar un dedo pues sí lo hago claro porque va a ser un momento especial para mí es como mi momento de brillar yo siento que así lo veo es como mi momento de brillar no lo puedo dejar pasar va me lo amputo claro que este tipo de pérdidas porque es una pérdida así también implican un duelo de que perdí una parte de mí claro que hay que aclarar que no fue todo el dedo fue una parte del dedo que fue la parte de coronario digamos arribita del dedo pero incluso es pues una pérdida sí, sí es una pérdida es una parte de ti que te ayuda para que tú pues puedas hacer tus movimientos ahora sí o sea todo lo implica pero bueno bueno ahora sí que cada quien dice bueno yo no tengo mucho que perder con una partecita pues ahí está mi partecita y sigo participando sacrificios que valen la pena yo pienso así así es son sacrificios que valen la pena y pues ya estaremos platicando ¿no? de qué otros sacrificios de qué otras cosas están sucediendo en estos Juegos Olímpicos de París 2024 pero ¿qué te parece si primero vamos a un corte y regresamos? regresamos estamos de regreso con ustedes y tenemos más información para platicarla así es estamos de regreso en esto que se llama Resumen París 2024 y justamente vamos a estar platicando de qué está pasando en estos Juegos Olímpicos de París y entre todas las cosas que están sucediendo ya te decíamos y te platicamos que hay alerta alerta de medalla porque tenemos que hablar de tiro con arco estas medallistas ya de bronce en equipos están en participación justo en estos momentos estamos hablando de Ángela Ruiz que ella tristemente ya se despide de los Juegos Olímpicos ya se va muy feliz y contenta con su medalla en equipos pero obviamente se esperaba quizá poder seguir en competencia el caso también de Ale Valencia que esta mujer viene de unos Juegos Olímpicos en donde consiguió medalla justamente en individual y entonces se esperan grandes cosas de ella y ella ya está en la siguiente ronda que son los octavos de final así es hoy avanzó a los octavos de final en la competencia individual de tiro con arco de lo que acabamos de mencionar van a vencer al vencer 6 a 4 con Verónica Marchenko así es y de igual manera también Matías Grande pasa a octavos de final este hombre que estaba también participando en tiro con arco y una situación bastante interesante es que justamente tanto Matías que es el que estamos viendo en pantalla junto con Ale Valencia van a estar participando en también mixto entonces va a ser todavía una posibilidad extra para medalla por ahí en tiro con arco sabemos que Ale Valencia desde un principio llegó diciendo sabes que mi meta es 3 medallas de 3 y en esta ocasión va muy bien ya lleva una medalla por equipos y en estas instancias va ya perfilándose en octavos de final estaremos pendientes de que sucede porque la verdad es que todavía nos faltan algunos competidores está Carlos Rojas que tristemente también se despide de los Juegos Olímpicos de París 2024 en tiro con arco y el caso de Ana Paula Flores de Ana Paula Vázquez perdón Ana Paula Vázquez que ella todavía tiene participación también en individual y todavía estamos en la espera de hecho en unos momentos más vamos a tener esta participación para que tú también lo tengas en el radar y de una vez estés viendo ya completamente en vivo las participaciones porque de aquí en delante comienzan las más interesantes que ya son las semifinales las finales en absolutamente todos los deportes y los cuales pues nos emociona de sobremanera ya estamos muy pendientes y esperando que si se puedan llevar una medallita que si puedan avanzar aún más y que quede en más orgullo México oye que también justo hablando de México y tristemente tenemos que hablar de Fátima Herrera que lo dio todo en su participación y se queda se queda por decisión ante su rival de Turquía en los octavos de final estaremos ya dando a conocer qué más sucede porque el único que queda justamente vivo en cuartos de final es Marco Verde que era el que estábamos platicando hace un momento y que todavía sigue en competencia para México entonces en estos momentos también está participando el golf que es un deporte que dura bastante tiempo entonces seguramente el día de mañana ya tendremos resultados de cómo quedaron nuestros mexicanos ¿Qué más tenemos por acá de este lado Oye tendremos que platicar de una noticia que al menos a mí lo particular se me hizo increíble y es que justo hablando sobre estos sacrificios y sobre estas historias que nos emocionan y que nos enchina la piel y todo esto hablamos de una esgrimista una esgrimista en particular que es la que estamos viendo en pantalla y que esta mujer te voy a te voy a platicar esta esgrimista compitió Katia teniendo siete meses de embarazo siete meses de embarazo entonces fue algo impresionante la historia de Nada Jafés imagínate tuvo una destacada actuación en sus octavos de final la atleta de 26 años que no solamente eso sino que nos sorprendió a todos y a todo el mundo al revelar su embarazo avanzado porque en sus redes sociales de hecho la puedes encontrar en su instagram para ser un poquito más exacta y precisa en donde ella dice con imágenes sobre esta justa deportiva lo que parecía ser una competencia entre dos jugadoras en el podio en realidad éramos tres mi oponente yo y mi bebé que aún no ha nacido entonces qué cosa tan más maravillosa un dato importante e interesante es que Nada es tres veces atleta olímpico logró en los Juegos Olímpicos de París 2024 con siete meses de embarazo escucha bien el mejor resultado olímpico de su carrera o sea es toda una inspiración y es por lo cual tenemos que estar platicando de ella porque definitivamente creo que vale completamente la pena y es que imagínate la locura de esta situación y no solamente es la única sino que es la que nos empezó a emocionar y por ahí en tiro con arco también existió otra otra mujer que estaba participando embarazada y que ellos mencionaban por extraño que les parezca estar embarazada y competir es de una de alguna manera sentirnos más fuertes más potentes y con una ayudita extra oye hablando de sacrificios como ahorita con el deputado pues estás ahora ahora sí que sacrificando tu salud y la de tu bebé porque imagínate el alto riesgo porque ya es ya está avanzado o sea ya es ya es una gestación avanzada siete meses si estás poniendo un poquito en riesgo la salud de tu bebé pero también estamos viendo que la edad no importa para participar tampoco importa si estás embarazada o no tú mira si te sientes bien y con todo pues sí además de que sabemos que es un atleta de alto rendimiento y se sabe que cuando las atletas pasan por esta situación de los embarazos es completamente distinto a una persona un mortal como uno que no es atleta deportivo o de de esta magnitud ya tenemos el caso por ejemplo de Estados Unidos con Allison Félix que ella decide embarazarse y aún y aún así después de embarazada regresa y gana unos Juegos Olímpicos con su bebé en meses ¿no? entonces claro que se puede es una pues una situación bastante distinta a lo que estamos acostumbrados sí pero claro que es posible y qué padre que ese tipo de historias están viviendo en estos juegos sí claro debe de ser un momento muy único el decir participé y ya tenía siete meses de embarazo participamos participamos no fui uno fui nomás yo fue también mi bebé y quedamos con un buen puntaje oye y qué padre decir estos fueron tus primeros Juegos Olímpicos si quieres tú también seguir con el deporte adelante si estuviste en los Juegos Olímpicos hijo claro que si estuviste eso pues definitivamente vale completamente la pena y como les decía yo creo que si es de esas historias que nos erizan la piel y que nos da mucha nostalgia de decir sabes qué se puede y se puede en absolutamente todo como ya lo hemos platicado no importa el debut que sea de gran edad no importa si eres de muy pequeña edad porque también hubo una china que estuvo demostrándonos que a los once años con once meses puedes estar en unos Juegos Olímpicos puedes estar participando en unos Juegos Olímpicos en Skateboarding en este caso pero en cualquiera de ellos y aún así también la chilena que en 58 años puedes también hacer debut en unos Juegos Olímpicos la edad y el embarazo no te impiden participar en los Juegos Olímpicos ni tampoco en la parte de tu dedo oye no y además imagínate un venezolano que ahorita me vino de bote pronto porque también tuvo una participación por ahí hace muchos años por ahí en los Juegos Olímpicos después de aproximadamente como 20 30 años él dice ok voy a regresar a Juegos Olímpicos y lo hace regresa a Juegos Olímpicos después de una larguísima temporada larga temporada y regresa a participar en los Juegos Olímpicos entonces por eso digo que las historias que nos regalan esta justa veraniega definitivamente son impresionantes ya tuvimos bastante entonces desde la pedida de mano ahí en en la Torre Eiffel el dedo amputado las edades los embarazos oye de mucho de mucho un perrito ahí dando apoyo emocional oye justo ahora que dices de esta pedida de mano hay una gimnasta de México que se llama Atziri que seguramente la vimos competir también junto con Natalia Escalera que fue la que la lesionada y Alexa Moreno también que es una de las más conocidas pues Atziri también le pidió un matrimonio por allá en París y ya nos compartió en sus redes sociales esta situación romántica de cómo fue bajo el pie de la Torre Eiffel y cómo es que ella decide decir que sí oye pues París 2024 no solo nos está regalando estas competencias y a todos los atletas sino también nos está regalando estos momentos que son muy únicos y muy especiales así efectivamente entonces pues hay muchas cosas las cuales tenemos que platicar también oye un mexicano que hace historia en la natación que justamente tenemos que platicar la natación ha sido histórica en estos Juegos Olímpicos si bien no de la manera en que nos gustaría a lo mejor y que para muchos ha sido duramente criticado tristemente pero tenemos que hablar de Gabriel Castaño que oye para felicidad de todos clasifica a semifinales en 50 metros estilo libre entonces pues estará muy interesante para echarle todas las buenas vibras toda la actitud súper positiva llega en un horario de 12.46 pm más o menos el día de hoy a las semifinales para que ya lo tengamos en radar para que ya lo estemos viendo y pues que se sienta toda la energía de aquí hasta allá hasta París para que tenga un gran resultado y como decíamos a veces hay atletas que van a los Juegos Olímpicos no precisamente a ganar una medalla aunque nos duela no precisamente van para eso sino para hacer récord de nosotros entonces estaremos pendientes pero ¿qué te parece? si vamos a averiguar cómo estamos en el medallero vámonos con el medallero con Abra gracias Ani y Katia vayamos a ver la tabla del medallero el día de hoy con un día más vienen muchas más medallas por parte de grandes atletas en los primeros 10 puestos tenemos Alemania con un total de 6 medallas Canadá con 7 Italia tiene 13 Estados Unidos a pesar de estar en el puesto número 7 nos sorprende con la enorme cantidad de 30 medallas Corea del Sur tiene 12 Gran Bretaña 17 Australia 16 y en los primeros 3 puestos está Japón con 8 medallas de oro 3 de plata y 4 de bronce también en segundo lugar sube Francia con 8 de oro 10 de plata y 8 de bronce y en el primer lugar está China con 9 de oro 7 de plata y 3 de bronce pues esperemos a ver qué nos depara el día de mañana con las medallas regreso con ustedes muchas gracias Abraham pues ahí tienen el dato de cómo vamos con las medallitas acabamos de mencionar que Estados Unidos como que ya va muy bajito le está faltando mucho va muy bajito pero hay que también mencionar que aunque bien natación es uno de los deportes en los que siempre Estados Unidos ha sido top y se esperan grandes medallas y ya se está acabando natación también todavía quedan muchísimos otros deportes está el gran Dream Team de básquetbol que seguramente se va a llevar la medalla de oro que ha estado participando ha tenido competencias y aunque todavía va en la fase de grupos se ve que va poderosísimo y es lo que se esperaba también es el caso de Simone Biles que ya ganó en equipos y estaremos pendientes si gana en All Around en cada uno de los aparatos ya ahí son bastantes medallas para Estados Unidos también en atletismo sabemos que en atletismo Estados Unidos es una potencia increíblemente en todo lo que tenga que ver con velocidad etcétera estaremos pendientes y que todo esto ya va a suceder desde el día de mañana como te decía ¿no? y les platicaba a todos hoy comenzaron oficialmente atletismo que también es como un deporte icónico en los Juegos Olímpicos oye y es que justo hablando de Simone Biles ya por ahí en alguna plataforma ya se agregó su documental ya está recién agregado su documental entonces para que no se lo pierdan y también tengan ahí apuntado que ahorita a las 12 como 12.46 por ahí pues ya va a presentar Gabriel Castaño Castano perdón natación 50 metros estilo libre estaremos pendientes de natación estaremos pendientes de tiro con arco que todavía están participando y el día de mañana les platicaremos qué sucedió mientras dormíamos pero nosotros ya nos vamos nos tenemos que retirarnos sin antes agradecerles que estuvieran pendientes del resumen de París 2024 hasta luego los juegos de verano París 2024 aquí en Lobo TV cápsulas informativas todo el día con deportes sedes calendarios y el medallero y el resumen diariamente a las 10 de la mañana no te pierdas toda la información de París 2024 aquí en Lobo TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!